Grupo de Servicio al Ciudadano El Ministerio de Cultura cuenta con el Grupo de Servicio al Ciudadano, encargado de diseñar e implementar estrategias para la prestación de servicios que fortalezcan los lazos de confianza con los ciudadanos. Para más información, atención personalizada. Y visitas guiadas. Puede contactar al Grupo de Servicio al Ciudadano. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.